Durante el mes de diciembre, el índice de precios al consumidor fue de 0.25% en nuestra ciudad. Esta cifra fue mucho menor a la registrada en el mes de noviembre, siendo el rubro de transportes y comunicaciones el que más elevó sus precios, debido a la alta demanda de la población, seguido de vestido y calzado. El nivel de inflación alcanzada en la ciudad de Arequipa en el mes de diciembre es del orden de 0.25%. Si comparamos este dato con el que registramos en el mes de noviembre, ha habido una disminución en el ritmo, pero sí ha habido un incremento de precios. En los grupos que mayor crecimiento han mostrado, sería el grupo de transportes y comunicaciones con 1.15%, que es el grupo que mayor crecimiento ha mostrado, debido al incremento de precios en lo que son pasajes interprovinciales en 10.2%, pasajes de autos colectivos 2.7% y el pasaje de taxi 2.0%. Estas serían las razones de que este grupo, por las fiestas navideñas, ha incrementado el IPC en mayor medida. Otro grupo que también ha mostrado crecimiento es el vestido y calzado, que es el grupo 2 con 0.47%, debido al incremento de lo que son ropas, sobre todo en pantalones, zapatillas y camisetas, cuya variación de precios fluctúa en el orden de 5.9% al 4.1%. Mientras tanto, el índice acumulado durante el año pasado fue de 6.67%, convirtiendo a Arequipa en la cuarta ciudad más cara del país y con mayor inflación, después de Pucalpa, Ica y Ayacucho. En lo que respecta al dato acumulado en lo que va del año, el crecimiento, la inflación alcanzó en Arequipa la cifra de 6.67%, convirtiéndose así en la cuarta ciudad cuyos precios han tenido las alzas más fuertes. Solo presididos por Pucalpa, que el IPC acumulado llega a 7.27%, en Ica 6.88%, Ayacucho 6.86% y Arequipa 6.67%. El resto de ciudades, que en total son 25, en los que se calcula el nivel de inflación, pues varían entre la cifra de 6.47% y 2.83%, que corresponde a Puerto Maldonado, que sería la ciudad en el país que ha tenido la inflación más baja en lo que respecta al año 2011. A pesar que esta cifra es menor a la registrada en el mes de noviembre, no significa que no haya habido incremento de precios. Siria Pacheco señaló que durante el 2011 la suba de productos que conforman la canasta básica fue constante. Asimismo, durante el año pasado la inflación en nuestra ciudad no llegó al dígito, a excepción del mes de marzo, donde se registró una inflación de 1.27%.